El que básicamente venía hasta los 3 cuartos es la caña. La caña, ok, así no la hemos visto, ¿no? Sí. Entonces, vamos por orden, por favor. Quedamos en que veníamos del Rajaleña. Luego, se presume que pudo haber sido que... El Chahuarero. El Chahuarero, en la mente. Es que en esto, lo importante son los acentos. Los acentos son importantísimos. El acento que uno marque... La organología, perdón, volviendo al Rajaleña, ¿no? La organología básica, ustedes tocan en la tambora, tiple, chucho, ¿no? Chucho, chucho, ok. Ya, en WhatsApp. Y, ¿cómo le dicen? Cien pies. Ah, cien pies, perdón, sí. Esa es la organología básica tradicional. Luego, para una rastarilla, la huelca y la huelca. Ah, no, no, no. La huelca es importantísima porque la ha quedado acá. La huelca es el bajo. El bajo. O, o. Ok, hacemos un patrón, por favor. Un patróncito ahí. Ah, espere tantito. No, pues esta, nada. Esta, nada más. Todo eso. La tirita es de las manos. Usted, la lleva muy bien. Hacemos un patróncito ahí, rítmico del rajaleño, ¿ok? Con la... Ok. Uno, dos, 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 tres. Ok. Un patróncito ahí. Vamos a hacer el patrón, por favor. Del cien pies. Eso está bien. Mirando aparte. Del cien pies. Eso, mirando. Mírate un poquito. Ritmo rajaleña, patrón del cien pies. Ok. Básicamente, esa es la parte percusiva, ¿no? Listo. Seguimos al siguiente aire, que era el sanguanero, ¿ok? Entonces, miremoslo por parte. Bueno, la tambora, por favor. ¿Cómo es el patrón de la tambora en el sanguanero? La entrada típica del túm, túm, túm. No, eso es por el tema. Por el tema, ok. Pero la mayoría, ¿no? Sí, o sea, se le pega, es porque dice sanguan, pero no es que se tenga que ser. Ok, ok. Variaciones de sanguanero, la tambora. Estaba la tambora, la esterina, la flota traversa, de caña. Y el cien pies, ¿no? Que lo metemos ahí. Son básicamente los instrumentos del grupo de chirimía. Esta no es flauta traversa, ¿no? No, no. Es como quena. Es quena. Flauta de pan. Las cucharas, pues, yo no sé. Las cucharas ya... No, ya no. Ya no es. Eso es narinía. Eso es un préstamo. No, las cucharas simplemente nacen desde... O sea, cuando... Lo que pasa es que de todas maneras las tendencias musicales muestran todas sus influencias afro y verboamericanas. ¡Aro y verbo! ¡Lindo! Sí. Entonces, ¿qué pasa? No, incluso el indio, los indígenas, no es mucho lo que realmente se haya aportado a la música tradicional colombiana. En sí, en sí, si uno se pone a analizar, porque es la mezcla binaria y ternaria. ¿No es cierto? Nosotros somos binarios y ternarios. Sí. En la parte de los indígenas nos aportaron lo pentatónico, sí, que es por los lados de Santa Marta, sí, lo que manejan ellos los pentatónicos con la gaita. No, pero se ha demostrado que la gaita no es pentatónica, es diatónica. ¿Diatónica? Sí, es diatónica, sí, eso. Se han hecho estudios de eso. Bueno, siempre, bueno, hasta donde yo he conocido hasta ahora esa. Eso era lo que se presupuesto antes de él, pero ya se han hecho estudios y se ha demostrado que esa gaita es diatónica. Estos son instrumentos artesanales. Sí, claro. Pero diatónica. Ya han hecho gaita cromática. Sí, sí. Entonces, eso es otro cuento. Pero entonces la única influencia, pues, es esa, digamos, a nivel de los indígenas. ¿Listo? Sí, listo. Vamos. Entonces, estamos, habíamos visto que el sanjuanero, ¿cierto? Lo vimos. Seguimos con rajaleña, sanjuanero, caña, caña. Entonces, ritmo de caña en la tambora. Esto lleva guaspe, perdón, chucho. Bueno, pero eso es de la familia del guaspe. ¿Listo? Lo mismo que va haciendo. Chan, 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 chuchan, 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 chuchan. Hacemos, por favor, si es bien. El simple si va como si fuera un bambuco. Esta es la melodía típica de la caña, ¿no? Y, pero, también hay algo importante, y creo que varía, es, estos tienen coplas, ¿no? ¿Cierto? Bastro, podría, por favor, cantar el rajaleño así, pero la, la, ¿qué estamos haciendo? ¿La caña? La caña, sí, la caña. ¿Cómo es una melodía de una caña típica? Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Cómo es una melodía? Vamos, vamos. Y, pero, también, o, también, o, también, o la, ¿qué es la verdad? Yo quiero que, pues, en tu bowl y va, este rimo de caña, que ya olvida lo está. Los ritmos van juntos en la vida, así son las aleñas Que hasta los arruaneros los quieren acabar Por eso que ya termo el mismo, la musita viola Esa maldita ola, si no puedo entender Son formas traídas de estranja que por lo nuestro nunca nos vamos a cambiar Caña, caña, caña de nada y más Caña, caña, caña de nada y más Caña, caña, caña de mi solita ¿Dónde vamos a dar? Ella es Colombia del mar, niño de este lugar Caña contigo, caña canta Caña contigo, caña canta Caña contigo, caña canta Bien, muy bien, una preguntita Estos cuatro aires que hemos visto Rajaleña, San Juanero, caña y bambuco Se cultivan en esta región del Tolima Grande Lo que es Tolima y Huila ¿Ustedes se encuentran que hay alguna diferencia entre el Tolima y el Huila musicalmente? No, es que es muy parecido, es que es prácticamente igual es lo mismo, es que éramos Tolima Grande Se dividió fue de nombre pero de cultura Igual, y el territorio Sí, se dio el territorio y eso, pero realmente de cultura O sea, hay rasgos en común Ahí es igual que aquí y aquí es igual que allá Solamente que de pronto es un poquito más cantadito Un poquito más cantado Un poquito y muy golpeado O sea, el ritmo igual, pero igual el golpe es un poquito más lento El déficit más de... Entonces hay alguna pequeña diferencia Bueno, ahora sí, vamos a hacer los temas completos que nos hacen falta Bueno, hicimos el bambuco fiesteros Ahí vamos en... El San Juanero ya lo hicimos Caña El San Juanero ya lo hicimos Y ya completo Entonces vamos en Caña Ya el tema completo Y ahora sí ya... Ah, el San Juanero El San Juanero ya lo hicimos, no? No Pero ahora sí, entonces... ¿Qué vamos a hacer el San Juanero? San Juanero ¿Cómo se va a decir? ¿Cómo se va a decir? ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Gracias por ver el video. 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 Como en la música de acordeo o vallenato. Entonces uno dice, este es un conjunto de vallenato. Este es una chirimía. ¿Cómo le llaman ustedes a esta agrupación? ¿Cuál es el término? ¿De la agrupación o de la...? No, no, no. Este es una chirimía. O sea, grupo folclórico. Grupo folclórico. Sí, pero eso es muy genérico. O sea, pero grupo folclórico... Este es un grupo de chirimía tolimense. Así se le llama en esta región. Chirimía tolimense. ¿Y lleva esa quena? A ver, no. No, la única variación es que no lleva la quena, porque regularmente el trabajo con flauta atravesa. Pero, a ver, la verdad es que en este momento, en esa parte del rescate de los grupos de chirimía, eso no se ha definido. Sí, aquí actualmente los abuelos se lo tocan con quena, todo es que lleve flauta, o quena, otra vez. Claro. Sí, lo único que sí siempre básicamente es, con lo antiguo es el típle. Claro. El típle fue lo que desapareció básicamente de los grupos de... De chirimía. De chirimía. Nosotros estamos... Estamos dando... Y la verdad, para ser uno sea todavía mucho más honesto, la labor del rescate de los grupos de chirimía en el Colima, sí nació aquí en esa casa, a través de, por ejemplo, de Augusto, con lo de la tambora, las primeras tamboras que empezaron a construir, ¿cierto? Bueno, entonces aquí surge otra pregunta. Maestro, digamos que, creo que usted es de mayor edad, pues, usted, ¿qué referencia tiene de quién usted aprendió? O sea, ¿cómo usted trató de mantener esa tradición? O sea, ¿de dónde está la fuente de todo esto? Bueno, la fuente de todo esto es de mi papá. Mi papá era tiplista. Él tenía... También tuvo chirimías o grupos musicales donde se tocaba la bandola, el típle, la guitarra marcante. Y ellos también le llamaban a eso una chirimía o un grupo. Entonces, pues, de ahí nació, de ahí nació la afición con la música. Yo creo que yo nací con esa, con esa vena artística. De ahí fue que empecé a trabajar en la música con el maestro Antonio Fabio Valor. Luego, pues, estuve tocando con Daniel, el maestro Daniel González. Después, integré el reto de Acosta y Cervera. Y por último, pues, hice el reto de Acosta y Cervera y allí ya estoy haciendo una parada en la música. Quiero hacer una parada para dedicarme a otro tipo de cosas que tenía en mente y no las había podido hacer. Después de que esto ya lo tenga ya elaborado y lo tenga organizado en la cantidad de cosas que tenía, por la local, creo que voy a continuar la música. Nosotros hacemos este grupo musical que nació de toda una familia. Por ejemplo, Berlandito, Oscar y Fernando estaban muy joven. Oscar estaba un niño cuando empezamos aquí con un grupo que llamaba El Dueco Fe. En un grupo que le pegábamos casi toda la familia. Ellos estaban muy pequeños. El Sardino estaba en esa época. Él tocaba el redoblante, él tocaba la tampora, tocaba otro tipo de perfección. Después se dedicó a la planta. Y, pues, yo creo que esto sigue porque los hijos de nuestros hijos van, siguen, van continuando este cultivo, como este cultivo que nos sembraron nuestros antifazados. Y hoy en día lo estamos regando para ellos, que son los que en este momento llevan la pausa en la música. Y el interés de nosotros, a nivel de familia Cervera, no es monopolizar las cosas, sino hacer un trabajo para que esto continúe en la personalidad de los que vienen. Y ojalá que todos los espinalunos, todos los budificenses, todos los tolimenses, todos los colombianos, hagan este tipo de aporte. Y nunca dejan morir sus costumbres, su música y sus raíces, que es lo principal, lo que nosotros debemos tener ahí establecido, como el patrón de todas las cosas bellas que significa este tipo de música.